El asteroide identificado como 2015-FP118, que se estima tiene un tamaño entre 370 y 820 metros, pasará este lunes 3 de septiembre a 12 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna y, pese a ser calificado como potenciamente peligrosos por su tamaño y trayectoria, no representa peligro alguno para el planeta azul. Al 21 de agosto pasado se tuvieron registrados 1.924 asteroides potenciamente peligrosos, de los cuales 155 tienen más de un kilómetro de distancia. Así lo manifestó la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, María Guadalupe Cordero III, quien dijo no se puede dejar de dar seguimiento a este tipo de cuerpos espaciales para determinar órbitas, observar su cambio con el paso del tiempo y determinar posibles colisiones con la Tierra. A la Tierra no le afecta para nada el, 2015-FP118, es importante estudiarlo para ver cómo las perturbaciones gravitacionales de otros cuerpos alteran su órbita. Un objeto de 820 metros causaría dificultades a nivel continente. Debemos estudiar su tamaño, si son rocosos, metálicos o una combinación de ambos. La especialista adscrita al Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM añadió que dentro de 50 o 100 años se implementaría uno de los métodos propuestos a nivel mundial para desviar la órbita del objeto y evitar el choque con el planeta azul. Quizá en unos 100 años si chocaría con la Tierra, de ahí la importancia de estudiar las órbitas con cuidado. Pese a que la probabilidad de impacto es muy baja, no es cero, lo que nos muestra las superficies planetarias es que las colisiones con objetos cósmicos han ocurrido y seguirán ocurriendo, riendo.